Música Hey que tal como estas? Me encuentro muy feliz de que estés aquí en este curso de Shopify EFIS en donde te explicaré paso a paso a como construir tu tienda dentro de Shopify para que puedas vender por internet así que en este módulo número 1 vamos a iniciar con una breve introducción sobre Shopify ¿Qué es Shopify? es la gran pregunta que tú te tienes que estar haciendo en este momento o quizás ya hayas escuchado sobre la herramienta pero antes de arrancar a hablar sobre ella quiero que hablemos sobre comercio electrónico que es lo que nos tiene aquí dentro de esta fórmula EFIS vamos a hablar sobre la importancia de la data para poder conseguir buenos clientes que nos compren y que realmente nos sigan comprando de manera recurrente dentro de nuestra tienda de Shopify para esto preparé de manera muy personal 5 universos dentro de los cuales están los negocios digitales es decir, intenté agruparles en 5 universos o 5 mundos cómo es todo lo que tiene que ver con el marketing digital así que empecemos número 1 el universo de las redes sociales aquí es donde la gran mayoría está incluido y seguramente tú tienes tus redes sociales de tu negocio acá surge la profesión del community manager todo el tema de subir contenido, reels, tiktoks y demás pero recuerden que las redes sociales son una empresa y deben darle dividendos a sus accionistas o a sus dueños por consiguiente siempre el alcance orgánico que es el gratuito va disminuyendo para obligarte a ti a que si quieres realmente que tu contenido tenga visibilidad debas realmente entrar al universo número 2 que sería el tema de los social ads o el tema de la pauta digital es aquí donde entra uno de los más conocidos que es Facebook Ads con Instagram Ads y también ya próximamente estará aquí en Latinoamérica la parte de los ads de la red social de TikTok dentro de la parte de ads ya arrancamos a poder pagarle a estas plataformas para que le muestren nuestro contenido a muchas más personas pero con la gran condición de poder segmentar a quien aparecerle con qué contenido luego seguimos con el tercer universo que es el tema del email marketing muchos de ustedes de pronto pueden pensar que ya eso nadie lo abre que no funciona pero en este 2022 está cogiendo de nuevo mucha fuerza porque estamos en tanta información que realmente ya valoramos mucho lo que recibimos por los emails de contenido de valor así que por ese tema de email marketing no solamente manda emails para vender sino manda emails para enamorar y para sostener a tu cliente tips sobre cómo usar tu producto o servicio este tema de email marketing también ha evolucionado un poco con el tema de Facebook Messenger para poder enviar todo el tema de como de emails masivos o de mensajes masivos pero por medio de la bandeja de entrada de Messenger que tiene una tasa de apertura mucho más grande así que te recomiendo también digamos complementar o estudiar un poco sobre la herramienta de ManyChat u otras que hay para poder parametrizar esto dentro de tu bandeja de entrada de Facebook Messenger y poder utilizar esto como un complemento de tu estrategia de marketing digital para que tu tienda de Shopify sea rentable universo número 4 el universo de los buscadores el SEO y el SEM recuerden que el SEO es la parte orgánica todo el tema de metadescripción el Open Graph H1, H2, los backlinks y demás para que tu página se posicione dentro del buscador de Google en este caso y el tema del SEM es la parte de la publicidad dentro de Google que se hace desde Google Ads que puedes pautar en la red de búsqueda red de display en YouTube y en Google Shopping hay muchas más pero sobre todo Google Shopping es la que te conviene a ti aprender para el tema de sacarle provecho a tu tienda de Shopify para eso deberás crear todo el universo de Google Google Tag Manager Google Analytics Google Merchant Center y Google Ads esto lo verás en el módulo o en el curso de Google Ads como tal y por último el más importante el universo del comercio electrónico que es el que está en el centro de todo si tú quieres ser exitoso con tu tienda de Shopify debes aprender a manejar los cuatro universos anteriores redes sociales pauta en redes sociales email marketing y todo el tema del universo de Google todo enfocado con un solo objetivo que es vender por tu tienda de Shopify ahora ¿qué es Shopify? Shopify es un software que te va a permitir montar tu tienda en línea sin la necesidad de que tú sepas nada de código básicamente es un CMS vamos a verlo acá ahora ¿qué es un CMS? un CMS es un sistema de gestión de contenidos en ese CMS bajo la modalidad drag and drop tú vas a poder ir cogiendo arrastrando y soltando y vas a poder montar tu tienda tú solito y con este paso a paso que te preparé dentro de este curso de Shopify EFITS vas a poder hacerlo de manera muy sencilla me importa mucho que aprendas un poquitico sobre la historia de Shopify así que les traes acá rápidamente ¿cuándo fue fundada? fue fundada en el 2004 por tres personajes Tobias Lutke Daniel Weynan y Scott Lago tras el intento de montar una tienda para vender tablas de Snowboard cuando ellos iniciaron con su proyecto con su emprendimiento se dieron cuenta que no existía un software sencillo fácil y robusto ante el cliente profesional para montar su tienda en línea ellos tenían conocimiento de programación y decidieron emprender en la creación de su propio software como solución a su necesidad como emprendedores es decir que Shopify es un software hecho por emprendedores para emprendedores es por esto que hoy en día es la mejor plataforma para que tú construidas tu comercio electrónico no dependas de un programador lo puedas hacer rápido y puedas demostrar profesionalismo y robustez ante tu cliente final tanto así que celebridades como David Beckham Messi Andrés Iniesta y sobre todo Cristiano Ronaldo tienen sus tiendas construidas en Shopify si una celebridad de estas que con una historia un TikTok un Reel puede mandar millones de personas de tráfico a su tienda y Shopify lo soporta ten seguro que va a soportar el tráfico de la tuya ¿vale? ahora en el 2007 fue finalista de unos premios llamados CNET que son unos premios que galardonan aquellas aplicaciones o software que van en post o en pro de la innovación fue finalista y en el 2010 amplió su plantilla de empleados a 40 personas en el 2012 a 140 en el 2013 a 300 personas y para el 2020 para nadie es un secreto que el tema de la pandemia impulsó de manera espectacular el mundo digital tanto así que Shopify alcanzó los 5000 empleados las 17 oficinas distribuidas en 12 países y hoy en día más de 1000 vendedores como tú o como yo hacemos parte del universo de Shopify así que sin duda alguna estás en la mejor plataforma que puedes tener para montar tu comercio electrónico de aquí te boto un tip ya muy personal así vendas por WhatsApp monta Shopify así sea como un catálogo así no vendas tanto por la página pero todas las ventas que hagas por WhatsApp por Messenger por Instagram en tu negocio físico regístralas en Shopify porque es tan robusto el software que vas a poder llevar la data de una manera organizada saber qué producto vendes más qué producto está estoqueado qué producto puedes llegar a pedir más a tu proveedor en qué ciudades estás vendiendo y realmente eso es lo que te va a diferenciar a ti del resto de personas con lo que aprendas en este curso o en esta fórmula EFITS aplícalo a partir de la data y eso te va a dar prácticamente la garantía del éxito nos vemos en el siguiente video donde vamos a arrancar a aprender las diferencias entre Shopify versus WooCommerce en diferentes ítems y eso es lo que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video